Tocó la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este tu extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su amo Sin importarme el que dirá de la gente Cubres con silencios un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar esa nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exigas y me entiendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapada en un vaso Donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar esa nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exigas y me entiendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Tú quieres más, me exigas y me pretendes Cuando tú quieres me exigas y me entiendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo ¡Gracias!